Entrevista para Red Informativa 7 con Gerardo Sánchez, candidato a la presidencia municipal en San Juan del Río. Gerardo, difícil la contienda ahora entre el PAN y el PRI en San Juan del Río, un municipio importante en ese sentido. Se busca la reelección por parte del PAN, pero ¿cómo trabajar esto y cómo recuperar San Juan del Río? Bueno, pues agradezco la invitación a esta entrevista y sobre todo San Juan del Río tiene una característica muy particular, que la alternancia es la que ha prevalecido y que bueno pues hoy tenemos en San Juan del Río algo inédito en la historia de San Juan, que la misma boleta 2015 se va a poder repetir en el 2018. El actual alcalde Guillermo Vega hace unos días solicitó su registro, se registró como precandidato a la presidencia municipal de su partido el PAN y bueno pues yo tengo ya la fortuna de ser y de haber ya tomado protesta como candidato a la presidencia municipal por parte del PRI. Estamos en espera de lo que será una campaña muy intensa, una campaña muy fuerte a partir del 14 de mayo. Ahorita nos encontramos en un proceso de planeación, en un proceso de estar buscando precisamente al interior de mi partido la inclusión, pero sobre todo la participación activa de todas las expresiones del partido y de aquellos ciudadanos que también se han interesado en este proyecto importante que hoy encabeza en San Juan del Río. ¿Por qué los sanjuaneses tienen la confianza en el PRI? ¿Cuándo hemos visto que la elección pasada se fueron por los azules, ahora por 15, por los rojos ahora? Mira, mi partido, el PRI es un partido nacional que tiene presencia en todo el país y que por supuesto hoy la política se va regionalizando. Hoy la política vamos determinando que cada colonia, cada comunidad van viendo a la persona, van viendo el partido y hoy es un gran reto para todos los candidatos de todos los partidos políticos el poder lograr el convencimiento de la ciudadanía. Para ello iniciaremos una travesía el 14 de mayo. Hoy puedo decirles que el PRI es una opción fuerte, es una opción clara en San Juan del Río, pero sobre todo que los ciudadanos tuvieron la oportunidad de ver cómo ha gobernado el actual presidente municipal después de haberle dado su confianza en el 2015 y que hoy en el 2018 tienen la gran oportunidad de poder decidir la continuidad o buscar el cambio que por supuesto nosotros estamos trabajando precisamente para que le vaya bien al PRI, le vaya bien a San Juan del Río y en ello tenemos claro que hoy la ciudadanía es quien debe de determinar cómo se debe de gobernar. Hay focos rojos en cuestión de inseguridad. ¿Qué es tu prioridad en ese sentido? ¿Qué cambiarías? ¿Qué dejarías? Porque pues incluso ya ves que dentro de lo que es el robo de hidrocarburos, robos a negocios, a algunas ejecuciones, ¿qué cambiarías tú en ese sentido y cuál sería para que los sanjuanenses se sintieran seguros? Mira, ya en tiempos electorales a partir del 14 de mayo vamos a presentar una plataforma contundente y sobre todo una propuesta clara en el tema de seguridad. Hoy como ciudadano te puedo decir que se ha perdido la confianza en la autoridad policiaca porque hoy vemos que se han incrementado los robos en las diferentes modalidades, a casa habitación, a transeúnte, a robo a vehículo, pero sobre todo que también se han incrementado hechos que nunca habíamos visto en San Juan del Río como el asesinato de una persona sanjuanense al interior de un restaurante, como hemos visto que a la orilla del río cerca del puente de la historia asesinan a un joven de 19 años por 50 pesos, que hoy la presencia policíaca ha sido muy escasa, que no ha sido presente y que hoy pues tenemos que establecer alternativas de coordinación en todas las corporaciones, pero sobre todo buscando la participación de la ciudadanía. Es ahí donde escuchando a los ciudadanos de una colonia, de una comunidad que tienen diferentes problemas, la autoridad policiaca, derivado de la propia autoridad municipal, podrá ejercer acciones que traigan consigo, pues que nuevamente se recobre la confianza. Hoy hay policías capaces, preparados, pero no les han dado la importancia, no les han dado esa oportunidad de poder desarrollar esa experiencia. ¿Esto ahuyenta la inversión? ¿Cómo has visto la inversión últimamente tú como sanjuanense y como candidato a la presidencia? ¿La inseguridad ahuyenta precisamente al inversionista? Mira, como ciudadano te puedo decir que el inversionista de todos los niveles busca que precisamente su inversión tenga un grado de seguridad, que quienes trabajan para una empresa, pues tengan también esa posibilidad de acceder a trabajar y que no tengan el problema de que los van a asaltar en la vía pública o que cuando regresen a su domicilio, pues los hayan saqueado. Hoy el tema de seguridad es tan importante como las realidades, como el tema de educación, porque hoy el empresario lo que busca es que sus empleados tengan un bienestar en su vida personal para que puedan desarrollar mejor sus talentos, sus actitudes en la empresa y que a la empresa le vaya bien. Es lo que busca el empresario. Y hoy tenemos que crearle condiciones en todos los rubros, tanto en vialidad, tanto en el tema de desarrollo urbano como en el tema educacional y sobre todo el tema de participación ciudadana para que podamos en forma integral crear las condiciones para que el empresario pueda tener la confianza de invertir. ¿En materia de salud? Mira, en su momento estamos integrando, por supuesto, todo un plan de trabajo que vaya conforme a las propias necesidades de San Juan del Río, que presentaremos a partir del 14 de mayo. Hoy te puedo decir como ciudadano que el tema de salud es de vital importancia porque en una comunidad, en una colonia, se requieren los servicios. Hoy la autoridad tiene que trabajar en forma coordinada con los servicios de salud en el Estado y federales, buscando que puedan llegar mejores servicios, que se puedan incrementar las plazas para que puedan atender el crecimiento de la propia población. El tema de salud es un tema fundamental, sobre todo en el sector de adultos mayores, en donde requieren que los servicios sean prontos, oportunos, pero que también puedan llegar a sus propias localidades. ¿Educación? Mira, ya en su momento tendremos esa posibilidad de presentar toda una plataforma integral. Hoy estamos en un proceso de planeación y el tema educativo te puedo decir que ha sido siempre parte importante. El que gestionemos y el que se gestionen, tanto de diputados locales, de la propia presidencia municipal, diputados federales, la creación y construcción de nuevas escuelas, pero que no nada más es construir los edificios. Se requiere que haya toda una conformación del personal, de los maestros, del mobiliario y que pueda cumplir las necesidades que la propia población va teniendo. Creo que es mucho, muy importante en eso, pero ¿por qué los sanjuanenses volver a creer en el PRI y en la persona? Tú como candidato del PRI, los sanjuanenses, ¿por qué volver a confiar? Mira, no estamos en tiempos de poder ahorita presentar la plataforma y no quiero caer en una circunstancia de que nos estamos promocionando en lo personal. Simplemente decir que el PRI está presente en cada uno de los tribunales de San Juan del Río, pero sobre todo que ha escuchado a la población. Y lo hemos visto en las diferentes ruedas de prensa, en la información que se divulga en las colonias y comunidades, de que el PRI ha estado consciente de que la ciudadanía es la que tiene que participar. Y a partir de ahí vamos a lograr que se pueda presentar una plataforma de gobierno que sea realmente y que cumpla con las necesidades que tiene la ciudadanía. El campo, una parte importante dentro del arroyo agropecuario y todo el desarrollo del campo. ¿Cómo darle más auge y que realmente quien trabaja el campo tenga mejores condiciones de vida? Se le tiene que dar la importancia que merece el desarrollo agropecuario, pero en todos los sentidos. Hoy vemos que en la administración municipal actual desapareció la dirección de desarrollo agropecuario cuando en campaña prometieron la creación de una secretaría. Hoy hemos platicado con diferentes sectores del sector rural, con diferentes líderes, con ejidatarios, con personas que se dedican a la producción rural, micro y de mediana producción, en donde tienen claro que hoy si hay un vínculo municipal con las autoridades federales se pueden bajar más programas productivos, pero sobre todo que pueda haber esa vinculación y que el que se vea más favorecido va a ser el productor. También tenemos que brindarle seguridad, tenemos que buscar desde el propio municipio que se dé áreas de oportunidad de la comercialización de sus productos, que el campo realmente esté atendido en todos los rumos. Gerardo Sánchez, ¿casado? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en forma personal, te digo que hoy cumplo 18 años de casado con mi esposa Isabel Aguirre, tenemos dos hijos, José Armando de 16, Rodrigo de 13, vivimos en San Juan del Río, mi esposa es de Guadalajara, pero ya tengo con ella viviendo por los 18 años propiamente en San Juan del Río, tenemos de casados, yo tengo 30 años en San Juan, conozco la problemática de las 84 comunidades, de los 53 ejidos, de las cerca de 300 colonias, sabemos que San Juan del Río es un municipio de empujante desarrollo, que requiere la atención oportuna, no únicamente del ámbito local, sino desde otros aspectos para que la inversión pueda llegar a San Juan del Río, sea un pueblo de desarrollo importante. Esos son los deseos que tengo en forma personal, pero sobre todo lo más importante, que quiero que mis hijos el día de mañana puedan estudiar y puedan encontrar oportunidades de empleo y de desarrollo personal en el propio San Juan del Río. ¿Qué significa para ti la familia? La familia es una parte importante dentro del propio esquema de la sociedad mexicana, pero muy en particular en San Juan del Río, pues el poder tener una familia estable nos da estabilidad en lo personal y también nos da la posibilidad de poder tener los motivos para los cuales hay que trabajar en el servicio público. ¿El valor para ti, para la mujer? La mujer no tiene que ser un punto de buscar un equilibrio en la paridad de género, la mujer tiene que ser una forma de trabajo, desde el servicio público, desde los programas de gobierno, tiene que haber una inclusión total de la mujer en los diferentes rubros, pero sobre todo que se trabajen en programas que lleguen y aterricen en el servicio de la mujer y sobre todo de las jefas de familia allá en San Juan del Río, que están haciendo un doble papel tanto de mamá como de papá. ¿Homofóbico? No, de ninguna manera. ¿Qué real se le da principalmente? ¿Alguna vez has ingerido alguna droga? No. Estoy sujeto a que se haga cualquier tipo de evaluación. En algunas, y en forma ocasional, alguna bebida alcohólica, ¿verdad? Pero siempre he mesurado. Siempre he sido, nunca ha habido, en lo personal, que me puedan señalar alguna circunstancia de abuso de consumo de alcohol, y por supuesto nunca droga. La violencia en contra de la mujer es un programa junto con las desaparecidas. Es un tema que más allá de que puedas hablarlo desde el ámbito público, del sistema político, hoy la violencia en contra de la mujer es una situación que duele en lo personal, y que por supuesto siempre está en contra de ellas. Muchas desapariciones en San Juan a últimas fechas. Ha habido falta de atención de la autoridad, y tenemos que atender todos los rubros. Pero también hoy la sociedad, al sentirse vulnerable, al sentirse violentada, la sociedad tiene que también exigir, y tiene que ver precisamente quienes quieren que sean sus próximas autoridades. ¿Por qué un mensaje a los sanjuanes, Gerardo? Mira, yo les digo que en las próximas semanas, cuando inician las campañas, que escuchen todas las propuestas, que escuchen las opiniones de todos los candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular y de los diferentes partidos políticos. Que hoy no se dejen llevar por simulaciones, que no se dejen llevar por promesas falsas, pero sobre todo que estén muy al pendiente de que quien en su momento pidió que la ciudadanía mandara y él cumplía, hoy fue al revés. No ha habido un cumplimiento absolutamente de las promesas de campaña. Pues la mejor de las fuertes, y que sea la ciudadanía sanjuanense quien escoja el mejor. Así es. Muchas gracias. Te agradezco mucho.